La Diputación Provincial de Huelva colaborará con la Junta en la protección de aquellas personas que se enfrentan a una situación de desahucio, mediando incluso ante las entidades financieras para evitar la ejecución de la medida. Este es uno de los objetivos que se plantean en el convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, al que la Corporación Provincial se ha sumado, siendo además la primera diputación andaluza en hacerlo. Este convenio supone un paso más tras la creación por parte de la Junta de ocho oficinas provinciales que llevan en funcionamiento desde el pasado mes de octubre y que ya han asesorado a unas 300 familias del territorio andaluz. Ante un clamor social como el que tenemos de lucha contra los desahucios con la paralización de esta injusticia social, poner la política, como digo, al servicio de las familias, de las personas que están siendo víctimas de esta crisis y hacer de la política la herramienta más poderosa para demostrar que sí se pueden cambiar las cosas, que sí es posible. La consejera de Fomento y Vivienda ha remarcado que de esta forma se rompe con la neutralidad que mantenían hasta ahora las Administraciones, un aspecto que comparte también la Diputación de Huelva. Pues nosotros, la Administración, pues creemos que no podemos mantenernos al margen. Tenemos la obligación de levantar la voz ante esta injusticia manifiesta. Tenemos también la obligación de hacer todo lo que está en nuestras manos y aunar esfuerzos. La Junta ha hecho un llamamiento al resto de diputaciones y ayuntamientos para que se incorporen a este acuerdo.